Bien, contacto en vivo y en directo a través de la señal de Infotech 4.0. Estamos ubicados en Avenida San Martín, en este caso entre calle Mitre y Estrada. Estamos viendo allí a los efectivos policiales. Está el comisario Andrés Arangués, titular de la departamental de Rialicó, bueno, y un oficial y también otro efectivo que, bueno, quedará de consigna en esta vivienda. Una lamentable noticia, han encontrado a una persona, una mujer, se trataría en este caso de una octogenaria de alrededor de 84, 85 años, sin vida en su domicilio. El alerta surge a raíz de vecinos del barrio, conocidos, que no advirtieron en estas últimas horas, últimos días, la presencia de la mujer fuera de su vivienda, los movimientos habituales. Y esto fue lo que desembocó en una comunicación telefónica a la departamental de Rialicó, planteando la situación. Esta mujer viviría sola en su domicilio. Llegó un grupo de efectivos aquí hasta el lugar. La mujer debieron forzar una de las aberturas de esta vivienda, que estaba toda cerrada, y encontraron a la mujer sin vida en el interior de la vivienda. Reiteramos, se trataría de una mujer de unos 84 años. Según podemos saber, extraoficialmente por vecinos, no sería oriunda de Rialicó, pero bueno, llevaría ya muchos años residiendo aquí. Esta mujer viviría sola en este domicilio particular que estamos viendo allí, donde está la consigna policial en este momento. Bueno, obviamente se determinó al observar la situación, una vez ingresados en el domicilio, se convocó a personal sanitario para, en este caso, certificar el deceso de la mujer. Una vez que esto se hizo, se retiró de aquí la ambulancia, que estuvo hace algunos minutos nada más, y bueno, se dio información a Fiscalía directamente a la ciudad de General Pico para seguir sus indicaciones respecto de cómo proceder ante esta situación. Allí vemos al comisario Andrés Arangués, bueno, está dialogando con algunos vecinos, vecinas específicamente, aquí del barrio. Vemos una conocida vecina que vive muy, muy cerca por aquí, bueno, que se acerca obviamente a interiorizarse de la situación, de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, decíamos, el fiscal en comunicación directa con el comisario Andrés Arangués dio las indicaciones del caso, se deberá realizar la correspondiente autopsia, no va a venir el fiscal hasta aquí, no hay indicios de hechos de violencia, en prima facie podremos decir que se trataría de una muerte natural, pero obviamente para determinar la etiología en este caso del suceso, se deberá hacer la correspondiente autopsia sobre el cuerpo de esta mujer. Esto se va a hacer en la ciudad de General Pico, va a ser trasladada por la morguera, que se espera llegue por aquí de un momento a otro para retirarla de este domicilio y trasladarla directamente a la ciudad de General Pico, donde reiteramos será sometida a la correspondiente autopsia. Bueno, para que la gente que recién se está enganchando a la transmisión, vamos repasando algunos datos. Fue encontrada una mujer sin vida, se trataría de una octogenaria de unos 84 a 85 años en el interior de su domicilio particular. Vecinos que no advirtieron su presencia en las últimas horas, últimos días, dieron aviso a la departamental manifestando la preocupación por lo que estaba ocurriendo y porque entendían que algo podría haberle sucedido, la mujer vivía sola en esta vivienda. Por ende se llegó un grupo de efectivos aquí hasta el lugar, forzaron una abertura, ingresaron y lamentablemente la encontraron sin vida en el interior de su vivienda. Bueno, ustedes ven vecinos que se siguen acercando para consultar, para interiorizarse de lo que está sucediendo. En este caso, bueno, es una vecina que vive al lado, en una residencia pegada a la casa de la víctima. Bueno, decíamos que llegó la policía una vez que se corroboró que lamentablemente había fallecido esta mujer. Se notificó a la fiscalía para seguir los pasos correspondientes. Entonces, en algunos minutos, nada más, seguramente llegará por aquí la morguera para retirar el cuerpo de esta mujer y trasladarlo rumbo a la ciudad de General Pico, allí donde se deberá realizar la autopsia correspondiente. Pero surgen de las primeras observaciones de la vivienda, del lugar y por la posición en la cual fue encontrada esta mujer que se trataría de un fallecimiento de teología natural sin la intervención de terceros. Bueno, lamentable noticia. Estamos ubicados sobre Avenida San Martín, para que ustedes se ubiquen. En el sector noreste de Realicó, esto es entre calles Mitre y Estrada de nuestra ciudad. Hasta aquí información a través de la señal de Infotec 4.0. Muchísimas gracias.